Como siempre, para mis padres, para mi familia, mi hermana, nos tratamos de mi hermana Teresa y nos está aquí, está en Salamanca, no puedo venir. Y Dios te ha dicho, quiero escuchar todos. Y esto es El Mielo. Y Dios te ha dicho, quiero escuchar todos. Y Dios te ha dicho, quiero escuchar todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!